En abril de 2017 y en mayo de 2018 fueron captadas imágenes del conocido perro vinagre o perro de monte por su olor. Las imágenes fueron captadas en el sector de Barbilla, en el Parque Internacional Amistad, en la zona sur del país. Este video fue dado a conocer por la Universidad Nacional, que en conjunto con una universidad de San Diego, California, realizan un monitoreo constante en esta área protegida por medio de los equipos instalados. Este animal es originario de Sudamérica. Los perros vinagres son carnívoros y normalmente atacan en manadas, pesan entre 7 y 8 kilos y son muy buenos.